Juan Carlos, hoy también igualmente ustedes se reflejan mucho en las encuestas. Hoy tu candidato aparece en un medio de comunicación por debajo del candidato del PRI, Rodrigo Medina. Pero, no sé, quisiera oír tu comentario al respecto cuando hace un par de semanas tu candidato estaba mucho muy arriba, muy encima del candidato del PRI. Bueno, solamente recordar que hace ocho días el mismo medio de comunicación emitió unas encuestas donde hablaba de una diferencia significativa. Me sorprende sobremanera la manera vertiginosa como se recuperó. Finalmente las encuestas las atendemos y les damos el peso en el momento. La encuesta más importante, lo hemos dicho siempre, era del 5 de julio.